Y tan ancha que se ha quedado, sin un solo dato, ¿eh? Bienvenidos a Con España Cuesta. No esperen un solo dato porque entonces se le cae el tenderete. Vamos a ver, ¿pero cómo que no se puede pedir más dinero precisamente para combatir la pandemia por las comunidades autónomas que más dinero están dando a todo el sistema y que más empresas tienen y que más ayudas necesitan porque tienen más población, más densidad, más entrada por aeropuertos y muchísima más gente trabajando gracias precisamente a la flexibilidad y a la libertad empresarial que hay? Caso de Madrid, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver, señora Montero, ¿por qué no empieza por dar algún dato alguna vez? ¿Que va a ser toda una novedad? Lo vamos a celebrar todos haciendo la ola. Vamos a ver, Madrid en estos momentos aporta en saldo neto, en las cuentas finales, en balanzas fiscales, que es como se denomina, aporta prácticamente 4.000 millones de euros, ¿vale? La que más al sistema de solidaridad de todo el resto, la que más de toda España. ¿Cuánto aporta Cataluña? Un tercio, un tercio. ¿Y el resto? Todas por debajo. Unas cuatro comunidades autónomas, más o menos, dependiendo de los años, son aportantes netos. Todo el resto son receptores netos. ¿Cómo que la que más aporta no puede pedir teniendo población? Pues la tercera con más población, creo que es la tercera en estos momentos, con más población de toda España. Empresas, la que más empresas extranjeras. Empresas nacionales, la que más empresas nacionales. La que más actividad, la que más empleo general. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede pedir? Claro que puede pedir más dinero, básicamente porque ese dinero es para conseguir que se recaude mucho más. Lo que pasa es que ustedes están empeñados precisamente en que no, en que bajando impuestos no se recauda más. Yo lo voy a intentar explicar por enésima vez. Si tú subes tanto los impuestos que estrangulas a las empresas, ¿quién queda para pagar? Si estrangulas de tal manera el poder adquisitivo que la gente se te va, ¿quién queda para pagar IRPF? No queda nadie, ¿verdad? Si tú lo bajas y consigues atraer de todas partes más empresas, que esas empresas generen más empleo, pagando mucho menos hay muchos más que pagan. Resultado, se recauda mucho más. El pequeño problema es que parece que para entrar en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, te piden un carné de amnesia. Voy a olvidar todo aquello que anule mis planteamientos dogmáticos. Si no, parece que no entras. Pues claro que con el otro modelo, con el modelo de Madrid, claro que se recauda mucho más. Se produce mucho más, se genera mucho más, hay mucha más actividad y por eso a la hora de ayudar, claro que se puede pedir mucho más. Básicamente porque para empezar, es que básicamente es tuyo. Y por lo tanto, si es tuyo y tú estás dando más a todos los demás, ¿por qué no vas a poder pedir que en un determinado momento te concedan dinero para ayudar a tus empresas? ¿Cuál es el pequeño problema? Que esta gente no se lo quiere gastar ni en las empresas de Madrid, ni en las de Cataluña, ni en las de Valencia, ni en las de La Rioja, ni en las de Galicia. Se lo quieren gastar en sus cositas, en sus chiringuitos, en sus duplicidades autonómicas, en sus asesores, en sus renovaciones de coches. Este año, para que ustedes se hagan una idea, se han renovado el parque de automóviles, de coches, oficiales, nada más y nada menos que con 3.600 nuevos vehículos. Este año, 200 millones de euros nos hemos gastado en eso. Este año, vamos a seguir tirando por el sumidero 14.000 millones de euros de los que identificó el señor Escriba justo antes de entrar como ministro y los identificó como partidas de subvenciones que no tenían ni, perdón por la expresión, pajolera idea de a dónde iba ese dinero. ¿Qué ha ocurrido con ese dinero? Que según se ha sentado en el sillón ministerial, ya no ha vuelto a hablar de él. Y esos 14.000 millones los seguimos tirando por el sumidero y les da olímpicamente lo mismo. Este año hemos incrementado el presupuesto de RTVE en 100 millones de euros. ¿Sirve para algo eso? ¿Sirve para algo? ¿En serio? Nos hemos gastado más de 100 millones adicionales en asesores. Asesores por la ineptitud de los gobernantes que tenemos. ¿Eso sirve para algo? ¿No serviría más que a lo mejor los gobernantes no fueran ineptos? Bueno, todo ese dinero, ¿a qué empresas va? No va a ninguna. ¿A qué particulares va? No va a ninguno. ¿A qué hospital va? ¿A qué Zendal va? A ninguno. Por eso piden que se cierre el Zendal. ¿A qué escuela va? A ninguna. Por eso ellos quieren mantener este control. Y luego dicen que la comunidad autónoma que está generando más no puede pedir que se le dé una parte para ayudar a su población y para ayudar a sus empresas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo que no se puede es salir a dar una explicación como la que nos ha dado la señora Montero sin un solo dato. Ni uno. Ni uno. ¿Y por qué no quieren dar los datos? Porque de esa manera hacen lo que quieren con el dinero. Que ese es su gran objetivo. Quitarnos el dinero. Por eso quieren subirnos los impuestos y hacer lo que les dé la puñetera gana. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias!